Hoy, que la actualidad lo permite, vamos a ir con las notas en la parte de arriba del Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues sí, parece ser que la información da un poquito de tregua. Sí que es verdad que ayer hubo la asamblea esta del Barça, aunque Laporta tampoco dijo gran cosa a resaltar o nada que fuese noticia, dijo lo que se esperaba y pasó lo que tenía que pasar, que los socios aprobasen las cuentas y esas palancas que quería activar el Barça, así que poco que destacar. Pero en este vídeo vamos a hablar ya de las notas del Real Madrid en la faceta ofensiva, vamos a hablar de las notas a los extremos y también de los delanteros. Como hemos hecho en los vídeos anteriores, vamos a empezar por los jugadores que menos minutos han tenido, es decir, los Jovic, Mariano y demás, y acabaremos ya por los Vinicius y Benzema. Así que sí, vamos a empezar por Jovic, porque el serbio me ha demostrado lo que es un jugador sin ganas de vivir casi. Un jugador que cuando salía al campo prácticamente no quería tocar el balón, no se movía ni en ataque ni en defensa, no aportaba absolutamente nada, y es el primero que creo que me voy a quitar de encima, porque la nota va a ser de un 3, para mí ha sido el peor de la temporada, porque como digo, no ha tenido lesiones grandes a destacar, como ha podido ser con el caso de Hazard o alguno otro, ha sido un jugador simplemente que no tiene ganas, que no se encontrará a gusto en Madrid, que su vida, por lo que sea, no estará yendo bien fuera del terreno de juego, o incluso los entrenamientos, o no se sabe qué motivo, pero Jovic, desde que llegó al Madrid, pues ha demostrado que no tiene ganas de jugar a fútbol, o por lo menos de hacerlo en el Real Madrid. Creo que es una venta segura y como digo, la nota que le pongo es un 3. Vamos a seguir ahora con Mariano, porque Mariano sí que es verdad que a principio de temporada, pues fue de cara cuando el Madrid le dijo, mira, te buscamos una cesión, te pagamos el resto de salario hasta que cumplas, o hasta que tengas, tanto como en el Madrid vas a cobrar, y te vas a otro equipo y juega, pues Mariano decidió que no, que él quería quedarse en el Madrid. Bueno, pues lo podemos entender o no, pero por lo menos el chico fue de cara, no ha sido como Jovic, que sí, sí, no, yo me quedo, me voy a forzar, y ahí está, que es que no ha hecho prácticamente nada. Insisto, Mariano, por lo menos, que parece ser que en los entrenos no tiene que forzarse mucho, porque tampoco Ancelotti le daba muchas oportunidades, pero en el partido, cuando ha salido, que no ha sido muchas veces, pues por lo menos ha luchado, ha presionado, es un jugador seguramente más limitado técnicamente que Jovic, pues seguramente, pero es que por lo menos, insisto, cuando sale a jugar en el partido, demuestra algo más que el serbio. Aún así, la temporada de Mariano, pues ha sido paupérrima, y mi nota va a ser también de un 3.5 en este caso. Vamos a continuar ahora con Hazard, un Hazard que, si recordáis, pues en la celebración de los títulos del Madrid, decía que estaba en deuda con la afición, que el próximo año quería apretar, quería dar lo mejor de sí, y mirad, yo qué queréis que os diga, no me espero a un Hazard balón de oro, pero no me voy a bajar de su barco. Yo creo que este señor, este jugador, no ha dado más por diferentes circunstancias, sí que es verdad que al principio, cuando llego, pues seguramente no llego en forma como debería tratarse o debería cuidarse un jugador profesional, pero es que a partir de ahí todo lo que vino fue malo, a partir de esa lesión que le provocó venir en el tobillo, porque a partir de ahí fueron las placas, fueron las operaciones, y ha sido un sinfín de pesadillas para el jugador, que yo entiendo que esto se tiene que acabar. Aún así, la temporada, por supuesto, ha sido muy mala, pero es que las lesiones tampoco le han permitido más, y como digo, no me voy a bajar de su barco, no espero que le quite la titularidad a Vinicius, ni incluso que se la gane por la derecha, ni mucho menos, no puede llegar ahí, simplemente pues lo que espero de él para el próximo año va a ser un jugador que pueda entrar en rotación, que pueda ser el jugador 14 o 15, y que por lo menos cuando salga al campo, pues pueda hacer algo. Insisto, la temporada, pese a eso, a lo que yo espero para la próxima, no ha sido buena, porque cuando ha jugado, ha jugado con mucho miedo, no mal, sino con miedo, que es quizá peor, porque no intentas hacer tu juego, no intentas desbordar, no intentas atacar, no intentas hacer muchas cosas, y eso pues ha hecho que al final Ancelotti, pese a que Hazard estaba bien físicamente, pues contase con cero minutos, así que mi temporada, o mi nota, para la temporada de Hazard es de un 4. Vamos a pasar ahora con la de Bale, porque Bale es que, bueno, lo dije un poco en el homenaje, en el vídeo ese homenaje a él, creo que esta temporada, estas dos o tres últimas temporadas, sin contar la del Tottenham, pues quizá le han sobrado en el Real Madrid, esta temporada prácticamente no ha jugado, y la mayoría de veces no ha estado en convocatoria, o no ha salido por decisión propia, creo yo, porque se caía casualmente siempre de la misma, en el último día de entrenamiento, o incluso en el día de partido, muchas veces, pues leíamos noticia de última hora, que Bale se caía de la convocatoria, ya fuese por molestia, gastroenteritis, o mil asuntos más, así que para mí la temporada de Gareth Bale es de un 3, porque sí que es cierto que ha demostrado menos apatía que Jovic, porque cuando ha jugado, por ejemplo, el día del Villarreal, que es el más reciente, y es el último día, o el último partido donde Gareth Bale contó con minutos, no lo hizo mal, de hecho, muchos pensábamos que incluso podía salir de titular en el Clásico, que al final fue Luka Modric y pasó lo que pasó, pero te daba un aire de esperanza, y había gente como que no la perdía, o sea, no era desgana del galés de jugar, era quizá desgana de estar en el Madrid, y eso hizo que Gareth Bale, pues se borrase de los partidos en el Santiago Bernabéu, y que para mí la temporada de Gareth Bale, pues haya acabado siendo un 4. Vamos a seguir ahora con los ya que han sido más o menos titulares asiduamente, y vamos a empezar por la banda derecha, que han sido minutos que se han repartido entre Asensio y Rodrigo, aunque sí que viene cierto que cuando Valverde ya estuvo bien, pues Ancelotti decidió quitar ese extremo derecho para darle entrada al uruguayo, pero vamos a empezar con Asensio, porque Asensio para mí me ha dejado un sabor muy agridulce, y me explico, quizá haya sido la temporada más goleadora de Asensio, que eso están ahí, son números, y sí que también es cierto, también es cierto que la mayoría de goles han sido de estar dentro del área y acabar empujando el balón. Además Asensio lo que ha demostrado cuando jugaba, ha sido también esa poca influencia en el juego de ataque del Real Madrid, y también esa poca predisposición de hacer algo, eran muchos pases de seguridad, muchos pases atrás, muchos pases fáciles, y se arriesgaba poco. Quizá eso también le ha pasado factura para acabar perdiendo la posición, el puesto en el once, para darle entrada a Valverde, y también yo creo que eso le hacía, pues en muchos de los partidos que salía de titular, no acabarlo, y que entrase Rodrigo, porque salía con mucho más impetu, con muchas ganas de demostrar a Ancelotti que podía jugar, y así pues el brasileño le acabó ganando minutos. Insisto, a Asensio le va a salvar, que en cuanto a números, la temporada ha estado bien para él, creo que ha superado los diez goles, siendo uno del tercer máximo goleador del Real Madrid, si no recuerdo mal, eso le va a salvar la nota, pero si nos metemos a valorar cómo ha estado jugando Marco Asensio, es que la temporada ha sido muy justita, así que con esto no me queda otra que darle una nota de un seis, e insisto, por el número de goles que ha acabado notando el Balear. Y ahora vamos a hablar de Rodrigo, para mí una de las revelaciones de la temporada, porque yo me acuerdo que en el mercado invernal había muchas personas, leí en Twitter, vi en vídeos de YouTube, escuchaba en tertulias de radio, muchísimas personas que querían deshacerse de Rodrigo, primero, porque creían que se podía sacar más dinero que por Asensio, y segundo, porque no veían que fuese un jugador capaz de explotar. Y es por esto que muchas veces digo, vamos a poner las notas a final de temporada, porque pueden pasar mil cosas, es que tan solo un partido puede cambiar el estado anímico, y la motivación de un jugador, incluso su confianza, a partir de ahí, tomar una línea ascendente en cuanto a su nivel, y que pase lo que ha pasado con Rodrigo esta temporada, que al final ha acabado con diez goles, nueve asistencias o algo así, prácticamente dobles dígitos, tanto en goles como asistencias. Entonces, es como, chicos, vamos a tener paciencia, vamos a ver cómo acaba la temporada, a no ser que esté siendo una primera parte de la temporada terrorífica, que digas, no es que tiene que salir del club ya, y si no es así, vamos a valorar lo que ha hecho a final de temporada, y ahí decidimos si se vende o no, que es que muchos, insisto, queríais matar ya a Rodrigo en invierno, porque no había explotado, y lo comparabais con Vinicius, y decías, no, es que claro, este al final no va a ser el bueno, y va a ser Vinicius, así que, luego al final, pues el brasileño ha tapado muchas bocas, aún así, como digo, ha sido la revelación, porque en el tramo final de temporada, ha sido uno de los hombres claves, sobre todo en Champions, con sus entradas junto a Camavinga, tanto con asistencias y goles en esas eliminatorias, para llevar al Madrid, a la final de la Champions, si no me queda otra cosa, que con todo lo que ha hecho Rodrigo al final, y sobre todo por esta línea ascendente, que ha traído desde el principio de temporada, que ponerle una nota de un 7,5. Y ahora sí, vamos a ir con el jugador, que quizá no más alegrías nos ha dado, pero sí que nos ha puesto más contentos, y además ha hecho cambiar de opinión a muchos, que no es otro que Vinicius, yo todavía me acuerdo, esos motes de ficticios, y todas esas cosas que se le decían al brasileño, porque fallaba a ocasiones, pero lo cierto es que las generaba, y entonces una vez se generan, van a acabar entrando, y si alguien lo tenía visto, porque muchos lo estábamos viendo también en el Flamengo, cuando ya se supo que el Madrid había fichado a Vinicius, yo por ejemplo, yo sí que me puse a ver algunos partidos del Flamengo, y sí que es verdad que no era un goleador, como se ha desatado esta temporada, pero le veías que sabía definir, y lo veías que eso lo tenía, entonces simplemente, pues se tenía que adaptar a la velocidad de juego de España, también a los porteros y demás, que al final pues eran mejor, y al final esos balones iban a entrar, quizás sí que ha sorprendido, pues que haya acabado la temporada con más de 20 goles, por supuesto que creo yo que nadie, ni incluso él, esperaba este rendimiento, pero yo creo que sí que se podían esperar entre 10 y 15, porque es que los demás años, las temporadas anteriores, Vinicius venía ascendiendo en su nivel, el uno contra uno lo seguía teniendo, cada vez generaba más peligro en la defensa rival, cada vez generaba más vigilancias de la defensa rival, y al final, tanto general, cuando destapase la botella, pues estaba claro que iba a pasar lo que ha pasado, insisto, aún así creo que ha rendido incluso por encima de lo esperado, por cualquiera de nosotros, y le voy a poner una nota de un 9 y medio, porque como también dije con Courtois, y con algún otro, el 10 está reservado solo para uno, pese a que la temporada de Vinicius, insisto, ha sido excelente, y sí, pues tenía que dejar para el final, al mejor jugador de la temporada, en el Real Madrid, en la Liga, en la Champions, y en definitiva, el mejor jugador del mundo, en los últimos dos años, digan lo que digan, se pongan como se pongan, ni Lewandowski, o Messi, que fue el galardonado con el Balón de Oro, fueron mejores que Benzema el año pasado, y este año, pues lo único que ha hecho Benzema, ha sido confirmarlo, ha sido confirmar que viene siendo un top 5, en los últimos tres o cuatro años, y ha sido confirmar que es el mejor jugador del mundo, en las últimas dos temporadas, y eso ha sido así, como decía en los otros vídeos, y anteriormente con Vinicius, el 10 era para Benzema, porque su temporada no ha podido ser mejor, ha acabado con cerca de 45 goles, ha acabado también con casi 20 asistencias, ha llevado al Madrid a ser campeón de Liga, ha llevado al Madrid a ser campeón de la Champions, con varios hat-tricks en la fase final, y luego hay jugadores que los intentan comparar con el nivel de Benzema, y se han tirado seis o siete años, ya no solo sin marcar dos o tres goles, sino sin anotar en fases finales, vamos a comparar claro con lo que ha hecho Benzema este año, pues yo creo que tira abajo cualquier debate, también os digo, aunque esto no es una valoración de la carrera de Benzema, yo era, lo he dicho en algún vídeo, de los que no confiaba en Benzema, porque los números así lo decían, claro, sí que es verdad que antes estaba con Ronaldo, y su función pues seguramente no era marcar goles, pero como también he dicho muchas veces, que tu función no sea marcar goles, no significa que los que sean muy fáciles de marcar, como ha notado este año Marco Asensio, pues los tuvieras que fallar, que era un poco lo que le pasaba a Benzema, él ha mejorado en su juego, de hecho el propio Ancelotti lo ha dicho, que lo ha visto cambiado de su otra etapa ahora, entonces también es normal que la opinión nuestra de varios cambie, y no me vale ahora los benzemistas, por no llamarlo de otra manera, vengan a decir, no es que siempre ha jugado así, no, Benzema no ha jugado siempre así, no, porque si no se lo hubiera reconocido antes, y siempre se ha dicho que era un buen jugador, un muy buen jugador, pero hasta ahí, hasta ahí, entonces yo creo que estos dos o tres últimos años, Benzema ya ha acabado de explotar, sobre todo sin tener que vivir a la sombra de algún jugador, y ser él, el que le dé sombra a algunos otros, tirando, siendo el líder del equipo, pues le ha servido también para volver a la selección francesa, ganar todo lo que ha ganado con el Madrid, como capitán, aunque fuese Marcelo, pero Marcelo casi no jugaba, y como digo, le ha hecho que esta temporada, pues vaya a ganar el Balón de Oro, el próximo mes de agosto, así que repito, mi nota para Benzema es de un 10. Y ahora ya sí, para acabar la media de la delantera del Real Madrid, porque si bien es cierto, que el equipo se ha basado sobre todo en Courtois, y una línea defensiva que podría haber dado más, yo creo que la nota media de la delantera va a ser de un 9 y medio, porque ha rendido incluso mejor de lo que esperábamos, porque insisto, nadie esperaba los 10-12 goles de Asensio, porque siempre rondaban entre los 6-7 o algo así, subir 4 o 5 goles en una temporada, ya son más puntos que le puedes dar a tu equipo, por supuesto no esperábamos los 20 o 22 de Vinicius, esperábamos quizá, siendo realistas, 6-7 goles menos, ahí ya estás ganando 12 o 13 goles más con los que no contabas, y que al final te han dado esos puntos que te impidieron ganar la liga la temporada pasada, y por supuesto, lo que sí que era un poco de esperar era el nivel de Benzema, que al final lo venía demostrando en las otras temporadas, y esta pues lo ha hecho, lo que ha hecho ha sido reafirmarlo. ¿Qué más se ha sumado a otras temporadas que no estaba en el Real Madrid, por ejemplo la pasada? Pues los goles de Rodrigo, el año pasado creo que ha acabado con 2 o 3, este año haber llegado hasta 10, pues ha hecho eso, simplemente anotar 5 o 6 goles más cada uno, ya te da más puntos al final de temporada, ya te permite quizá luchar por esas Champions, porque te puedes sobrar, o los goles que necesitabas antes ya los has tenido en esas rondas finales, y al final pues no me queda otra que eso, como digo, un 9 y medio, porque creo que es una línea que ha rendido por encima de lo esperado, y ha permitido al Madrid pues al final ganar Supercopa, ganar la Liga y ganar las Champions. Así que nada más, este es mi vídeo de notas sobre los delanteros, queda el último en cuanto haciendo una valoración a la temporada del entrenador y la dirección deportiva, y nada, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like, suscribíos, a los que no lo estéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!